No, desastre. ¿Sabés cómo son los perros? ¿Vos qué hiciste? Nada. Ayer me arrestó la patrona. ¿Qué te dijo? Que si no dijo perseguir autos, me deja. ¿Y qué va a hacer? No sé, no sé. ¿Ya trataste mordiendo sus zapatos? Sí, no funcionó. Creo que ya encontró a otro. Ellos sienten lo que les das. Astro Gourmet, la fórmula indicada para perros adultos muy activos. Astro, alimenta con amor.